Música 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 ¿Cómo has visto? A chimba Chiba Chiva. Chiva. No sé qué es una chimba. Es una chimba. Luego te lo digo. Hay una chiva que es una micro aquí muy popular en Medellín donde uno se arrienda en Antioquia. Que antes se utilizaba como método de transporte. Eran concursos. Salen de un pueblo a otro. Pero ahora son como... Bueno, los pueblos todavía se utilizan. Pero Medellín es como ya país de fiesta. Eso es lo que me pasa desde hace mucho tiempo. ¡Hay topello! ¡Qué cabrón! ¡Lanta vela! ¡Lanta vela! Esas son las chivas antioqueñas. Estaremos un más ratito ahí arriba de una a armar una piercecita. Se llama pata de repante este tamaño. Pata de repante. Es que mírala. Es muy similar a una pata de elefante. No, no. ¿Tienes visto un varón? Ahora el macho. ¡Yo! ¡Un macho! Salomás. ¡Salud! Salud... ¿Cómo se llama esta chiva? ¡Uy! ¡Lloramos! ¡Cabía la viento! Yo no sé cuánto dura la ruta de estas chivas Cuatro horas Cuatro horas Pero esta aguardiente me la bajo yo Yo no he vivido la amistad de lo que falta Nos la bajamos nosotros ¡Suerte! ¡Me estoy perdiendo todo! ¡Ese es mío! ¡Ese es mío! Si lo sueltas no te mueres Si lo sueltas no te mueres Amor, seguramente tú te encargaste de la guardia usted Sí, pero lo tiene esta ¡Muy bien! ¡Que me lo he tomado todo yo loco! Estos colombianos lo tienen todo pensado ¡Clarísimo! ¡Como mira! ¡Qué necesito cuando voy a caminar por la calle estando borracho! ¡Una alforja! ¡Tiene esta nombre! ¡Joder! Y es un bolso que solo aguanta una botella ¡Qué paisa 100%! ¡Aquí se lo van a hacer a la construcción! ¡Se lo van a hacer a la construcción! ¡Se lo van a hacer a la mierda! ¡No se mierda! Esta mujer me va a servir decente No como a lo cabrestón que me he hecho con ahora ¡Salud! ¡Salud! ¡Dinero y pesetas! ¡Aunque nos cuelguen las dejas! ¡Son hermosas! ¡Lo mejor de Antioquia! ¡Ey! ¡Volvido! 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 ¡Ay no! ¡Ya me voy a vestir! ¡Tome, tome, tome! ¡Tome, tome, tome! ¡Toma y bebe todos de él! ¡Tome, tome, tome! ¡Yo dije! ¡Esta noche me iba a beber todo! ¡Y yo me quedé a solo un poquito! ¡Salud! ¿Dónde estamos? Se llama el hermoso municipio de Sabaneta donde aquí toda la gente está contenta Parece que nos hemos encontrado alguien ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola mi muñeca! ¡Hola! ¿Cómo estás? Estás trabajando Hay una hija que quiere follar Sí También quiere follar Estamos solteros, está grabándonos Sí, sí Cuando tengáis este vídeo editado Sí Ya habré follado Estoy diciendo una cosa, mi madre es virgen Sí Tú, yo y Daniela somos niños provenientes Nadie nunca ha tocado a mi madre ¿Qué le están dando? ¿Cuáles dientes? ¿Qué le están dando? Dice ¿Se está tomando él? Nadie se lo está dando ¿Se hace el año? ¿Se hace el año? Ah, que bien ¿Se hace el año? ¿Se hace el año? ¿Se hace el año? Vale ¡Ahhh! ¡Cómo le gusta el hermano! ¡Ahhh! Bienvenido hermano a Colombia Elegante aquí Chorizo Chorizo paisa Chorizo de pollo con tocineta Un besito para acá, ¿cierto? ¿Vale? Vale, no verlo. ¡Oye! ¡Oye! ¿Ves? Hay que bajarse. Venga, vamos. ¡Oye!